Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero Pues cuando llegues por mi al entregarme seré el primero Solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca